¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito porque un experto habla de que Rosa Peral, visto lo visto, habiendo por supuesto revisado todo el caso, todas las pruebas, incluso el documental, parece ser que dice que tiene rasgos de psicopatía. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho en alusión a esto. E incluso si esto fuese así, no sé si esto se podría recurrir de algún modo. Entiendo que no, ya lleva seis años en la cárcel, pero no sé si esto se podría recurrir. Siempre se ha dicho que por temas mentales realmente se debería de reconducir a una persona. Cuando mentalmente no está bien, se debe de atajar ese problema teniéndole asistencia médica, no entiendo. No sé si esto se podría recurrir, pero ojito porque los medios digitales también están hablando de esto. Y según comenta un medio digital, un experto en homicidios, argumenta la psicopatía de Rosa Peral. Ojito, porque al final una cosa es que lo diga un periodista o que lo comente cualquiera, pues creo que tiene rasgos, pero es que estamos hablando de un experto, ¿no? Rosa Peral fue condenada a 25 años de prisión por el conocido crimen de la Guardia Urbana. Cometido en la noche del 1 de mayo de 2017, Pedro Rodríguez, agente de la Guardia Urbana y pareja de Rosa, fue asesinado por la mujer y por Albert López, el amante de esta. El último fue condenado a 20 años de cárcel y ella se le sumó cinco años más por el agravante de parentesco, por ser su pareja. El crimen está en el foco mediático tras el estreno del documental, la cinta de Rosa Peral y la serie El Cuerpo en Llamas, que por cierto ganó un Ondas hace poco Úrsula Corvera por su participación, que por cierto ya me resultó curioso se lo dedicase a ella misma, me parece estupendo. Bueno, Peral se ha mostrado enfadada por las producciones y ha concedido algunas entrevistas prohibidas, algo que el centro penitenciario Más Enrique no ha visto. Con buenos ojos, instituciones penitenciarias han tomado medidas al respecto limitando visitas presenciales y llamadas telefónicas. Evidentemente, pues bueno, esto no sienta bien siempre el hecho de que alguien desde dentro de la cárcel, pues por llamadas y demás, pues haya tenido voz en la televisión y en documentales, ¿no? El homicidio se ha convertido en uno de los más sonados en los últimos años debido al triángulo amoroso. La verdad que lo que fue la serie en sí como serie, ostras, y sobre todo cuando sabes que está basada en hechos reales, es tremenda, ¿no? Bueno, al calcinamiento del cuerpo del hombre y todo ello en trajentes de la policía. Que bueno, es que claro, es que para colmo es que es en trajentes de la policía, ¿no? Que uno se carga a otro, o sea, o que dos personas se carguen a una tercera siendo compañero y simplemente, pues, cuando realmente lo único que se debería haber hecho es, oye, pues corto la relación contigo y listo, ¿no? Pero bueno, se estaba hablando de que quizá quería que su expareja, su exmarido fuera como el causante para quitárselo del medio también, de algún modo. En fin, OK Diario ha hablado con Óscar Tarruella, un experto en psicología criminal que ha dictado que Rosa Peral es una psicópata, narcisista, mentirosa, manipuladora y utiliza sus dones físicos. Bueno, Óscar Tarruella, yo creo que lo conocemos todos, no hace falta explicar quién es. El experto ha comentado que Rosa Peral era psicópata antes de ser policía y que probablemente de pequeña debía ser manipuladora. Pese a que ha comentado que no siempre es por tener una infancia dramática. De hecho, precisamente, una de las preguntas que más nos hacemos es, bueno, o me habéis hecho, es cómo han pasado las pruebas psicológicas. Es que precisamente las personas frías y calculadoras son las que, digamos, son más vehementes a la hora de estar delante de un psicólogo o una psicóloga y dar esa sensación de impunidad, de seguridad en sí mismo, que es lo que te da el acceso a que, bueno, pueda pasar unas pruebas psicológicas. Si te ve el psicólogo o la psicóloga dubitativo, incluso por la forma de sentarte, de expresarte, también el lenguaje corporal, ¿no? En muchas ocasiones, pues eso te dictamina si te dan el pase o no. Es decir, si te ven una persona que te asusta ante un psicólogo, evidentemente dice, bueno, si te pongo delante a alguien con una pistola, ¿tú qué haces, no? Entiendo que, bueno, precisamente por eso pasó las pruebas, me imagino, ¿eh? El cerebro de una persona infantil hasta la etapa juvenil está en maduración. En un sujeto que tenga comportamiento psicópata en el ADN intervienen factores claves durante su vida, como pueden ser los marginales o de maltrato, ya sea a su persona o a tercera. Es decir, a ella misma que se le haya maltratado o que ella haya visto un maltrato, ¿no? Tarruella ha señalado que Rosa es una psicópata integrada, es decir, una psicópata que aparenta normalidad, pero que vive entre nosotros sin despertar sospechas atractivas, goza de magnetismo y presenta cierto maquiavilismo. Son lo más parecido a un depredador alfa en la naturaleza salvaje, no son idiotas, no se cogen como víctimas a personas como ellos. En el caso de Rosa utiliza un elemento muy común en el efecto psicópata, la triangulación. Puede ser de tipo amorosa laboral o de forma que sea con el fin de usar a determinadas personas. Y es que esa inteligencia es lo que le habría llevado a, digamos, a intentar conseguir su cometido, pero siempre intentando que en esa triangulación, pues, sea una tercera persona la que cargue en tal caso de que los pillen con el hecho de que ella no habría sido, ¿no? De hecho, hemos visto como lo culpabilizaba a Álvar López y como si ella no hubiera hecho nada, ¿no? Oscar ha explicado que el objetivo de Peral en las producciones de Netflix es defender su inocencia. En las cintas de Rosa Peral, estamos hablando del documental sobre ella, no del cuerpo en Yamai. Ella pretende dar la vuelta a todo, algo propio del psicópata. Cuando es descubierto y se ve arrinconado, jamás se mostrará arrepentido un lavado de imagen que continúe reforzando su versión. Y sobre todo en estas cintas también, si los que la hayáis visto, eso muestra mucha pena, por si por la hija hay que ver... Como queriendo dar pena también, ¿no? Muy propio de este tipo de personas que se quieren hacer la víctima sin serlo, ¿no? La verdad que es bastante curiosa la opinión de Oscar Tarruella. Para mí, insisto, no solo un experto, sino un experto plus plus. Que para mí, pues, tiene toda la veracidad. Y, bueno, puede que algo de todo lo que ha dicho, puede que algo haya, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero vuestros comentarios. Un saludo.